Bien, vamos a resolver entonces los ejercicios de la primera entrega. Entonces lo que nos pide, que el primer ejercicio es que demostremos una propiedad que de hecho, si no me equivoco, está relacionado con una cosa que se llama modularidad, pero es un nombre nomás, después no importa el nombre. Entonces nos pide que si tenemos un reticulado general, arbitrario, probar que X menor o igual a Y implica que X supremo Z ínfimo, lo voy a poner abajo, X supremo Z ínfimo Y es menor o igual a X supremo Z ínfimo Y. Bueno, la manera corta de demostrar esto es usando la desigualdad distributiva que vale en todo reticulado. La propiedad distributiva que dice que yo distribuyo y me quedan cosas iguales, esa no vale en todo reticulado. Lo que vale en todo reticulado es la desigualdad distributiva. Pero yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo cuál... Pedro, deberías dejar de compartir para que se vea el pizarrón. Gracias, gracias, gracias. Bien. Y además no se me veía a mí actuando en frente de la cámara. Bien. Decía... Decía que hay la manera de hacer esto, la manera de demostrar esta desigualdad. Había una que era usando la desigualdad distributiva. Y que dice que distribuir... Uno puede distribuir el I con el O, o el O con el I, y hay un lado de la desigualdad. Si les pasa a ustedes como les pasa a mí, que tengo mala memoria para ese tipo de cosas, directamente pueden usar la demostración con las propiedades esenciales de supremo e ínfimo. Y las propiedades esenciales de supremo e ínfimo son que algo es menor o igual a un ínfimo. Voy a poner A acá. A, algo es menor o igual a un ínfimo. Si, solo, si. A es menor o igual a ambas cosas. Me fuimos muy al costado, pero me van a perdonar. Y lo mismo dual, dualmente. A es mayor o igual a un supremo. Si, solo, si. A es mayor o igual a cada cosa. Simplemente, casi, es por definiciones. Porque el supremo es la menor cota superior de ambas cosas. Entonces, si algo es mayor o igual a la menor cota superior, entonces es cota superior. Y si es cota superior, tiene que ser mayor o igual a la menor cota superior. Lo mismo con el ínfimo. ¿Sí? Entonces, esas propiedades transparentes es prácticamente lo único que necesitamos para probar desigualdades en reticulado general. Entonces, bien. Entonces, apliquemos esto. Y acá, por suerte, está todo del lado que corresponde, ¿no? Entonces, para probar esta desigualdad tengo algo este es mi A menor o igual a un ínfimo. Entonces, para que esto va a pasar si, solo, si va a pasar si, solo, si x o z ínfimo y es menor o igual a x supremo z y además tiene que pasar que x supremo z e ínfimo y es menor o igual a y. Tienen que pasar esas dos cosas. Y ahora nuevamente, ahora tengo algo mayor o igual a un supremo. Entonces, para que esto sea mayor al supremo esto equivale lo importante es que todas son equivalencias que tienen que ser mayor o igual a cada uno de los términos del supremo. Entonces, esto de acá si, solo, si x es menor o igual a x supremo z y z ínfimo y es menor o igual a x supremo z y este de acá va a pasar si, solo, si nuevamente es un elemento mayor o igual a un supremo si, solo, si un término del supremo es menor o igual al lado derecho y el segundo término del supremo menor o igual a x. Bien. Ahora entonces esta desigualdad equivale a que se den estas cuatro desigualdades. Bueno. Entonces esta se da por hipótesis. ¿Sí? Esta se da porque el supremo es cota. x supremo z es cota superior de x y de z entonces es mayor o igual a z esto es por definición de supremo. Vale. Esta de acá el ínfimo es cota inferior del conjunto z y entonces el ínfimo es menor o igual a ambos el particular es menor o igual a y. Entonces esto vale por definición de ínfimo. y por último me queda esta que acá esta va a salir por una transitividad. Esta por definición de ínfimo z ínfimo es menor o igual a z por definición de ínfimo y z es menor o igual a x supremo z por definición de supremo. El supremo es cota superior de el conjunto x z entonces eso quiere decir que es mayor o igual a x y mayor o igual a z entonces por transitividad tengo que es menor o igual al lado derecho y bueno y ahí tenemos o sea la desigualdad original era equivalente a estas dos desigualdades cada una de ellas era equivalente a otras dos entonces la desigualdad de original era equivalente a que se den estas cuatro y ya verificamos que se dan las cuatro entonces ahí termina el primer ejercicio ¿alguna duda con esto? bueno bueno la justin que se dan las tres se dan las dos la justin que se dan las dos que se dan las tres Gracias.